En la cultura de los videojuegos, los personajes pesados siempre son sinónimos de fuerza y golpes que quitan energía, más de lo que hacen los luchadores promedio. Lamentablemente tener esta cualidad también es un sinónimo de lentitud en la gran mayoría de casos. Pero como siempre hay personajes que fueron creados para romper esquemas. Tekken hizo lo propio, incluyendo en su roster al gordito carismático Robert Richard, o simplemente Bot, quien haría su debut en Tekken. Tekken 6, que fue el primero de la saga en las consolas de la séptima generación. Al verlo en la barra de personajes, varios pensamos que sería el típico estereotipo de los luchadores pesados, el ser lento y fuerte. Pero al verlo en acción, nos daríamos con la sorpresa que pese a su desafortunado peso, podía moverse a gran velocidad, que iba de la mano con una agilidad poco común en estos peleadores. El diseño de Bot parece ser un tributo a Haru, personaje que fue interpretado por el fallecido actor Chris Farley en la película Beverly Hills Ninja, tomando algunos aspectos cómicos de esta gran personalidad. Antes de entrar al mundo de Tekken, Bot era un estricto practicante de artes marciales, su buen cuerpo y buena apariencia se sumaron a su talento innato para el karate. Esto le generó gran fama, haciéndolo uno de los luchadores más populares en Estados Unidos. Pero el talón de Aquiles de este rubio, era quien no podía derrotar a rivales más grandes que él. En su afán por demostrar que era un verdadero prodigio de las artes marciales, se ausenta un tiempo para someterse a un entrenamiento especial, que le permitiría ganar fuerza y peso, conservando su gran agilidad. Luego de algunos años en el anonimato, aparece nuevamente causando gran asombro a quienes ya lo conocían, pues el cambio fue radical. Ya no poseía aquel cuerpo esculpido, que era uno de sus mayores atractivos físicos. Ahora era un sujeto obeso, con gran cantidad de kilos de más. Pero Bot no le prestó atención a las críticas, ya que su estética le importaba poco. Lo que realmente valía para él, era su progreso en las artes marciales, logrando fusionar la velocidad, peso y potencia. Después de que Jin anunciara el sexto torneo del Rey de Puño de Hierro, Bot decide entrar para comprobar los resultados de su sacrificado entrenamiento. Este sería el debut de aquel gordito ágil, carismático, que hacía gala a su frase. En el desarrollo real de la competencia, no tuvo el primer lugar. Después de eso, tuvo otras apariciones, como en el Tekken Task 2, donde sus principales compañeros eran Ganryu, Jace, Leibulon, Miguel Caballero Rojo y su alter ego, Slim Bot. En el crossover que los enfrentaba con los guerreros de Street Fighter, hizo equipo con Julia Chan. Y a los fans, nos agradó ver el enfrentamiento con Rufus, con quien comparte varias similitudes. Ambos son luchadores estadounidenses rubios, que crearon sus propios estilos de lucha. Y a pesar del sobrepeso mutuo, son muy rápidos para su anatomía. La diferencia viene cuando analizamos las personalidades. Ya que Rufus se muestra como un individuo gritón, impaciente y vulgar. Hace que sea un total contraste con la personalidad seria, enfocada y tranquila de Bot. El primer enfrentamiento entre estos corpulentos señores, nos hizo recordar por qué Bot está inspirado en Haru. Ya que fue un momento muy cómico. Como sabemos, Rufus tiene cierta rivalidad con Ken Masters. Y por algún motivo, cuando ambos personajes estaban en el restaurante de Marchand Lau, confunde a Bot con el mejor amigo de Ryu. Lanzándose al ataque, envolviéndose en un choque de pesos pesados que le dio un toque de humor al trailer. Como ya habíamos hablado de la personalidad tan impulsiva de Rufus, se dejó llevar por la misma. Esto no lo permitió ver que el verdadero Ken estaba comiendo de lo más tranquilo junto a Ryu. La comedia también se hace presente al momento de personalizar al personaje, para que se parezca a Mario, a Wario y a Peter Grifling de Padre de Familia. Lamentablemente la suerte del corpulento karateka no cambiaría mucho en Tekken 7, ya que sabemos que si no te apellidas Kazama, Mishima o si no tienes algo que ver con ellos, no se llega muy lejos. Pero eso es lo de menos, ya que Bot siempre será apreciado por su carisma, habilidad y personalidad. Al hacer oídos sordos a los que le estilaban de gordo, y por haber roto el esquema de que los pesados son sinónimos de lentitud. En una pelea, no importa el peso de tu cuerpo, sino el de tu corazón. Bueno, este video se lo dedico a mi primo Braulio, ya que él me pidió hacerlo puesto que su personaje favorito es Bot. y quería conocer un poco más acerca de él.